...complicada su agenda, gracias por esta vez estar con nosotros, porque este tema realmente es terrible. Es terrible porque estamos hablando de una familia disfuncional, en principio, ¿no es cierto? Con una separación de promedio por padre y madre. Tres hijas de ese matrimonio, una se queda con el papá, en el 2016, un año después es violada por el papá. Ahora, una nueva víctima, la chiquitita que se quedó con la familia del padrastro. Este caso nos está realmente complicando la cabeza, el corazón, porque ya la población está también reaccionando ante lo que está pasando. Totalmente, Miriam, muy buenas noches, siempre un placer estar contigo, así sea de forma virtual. Un saludo para vos, mi fraternal, para Leonel, para el programa, para toda la audiencia, como se está siguiendo. Es un caso donde te diría que no solamente nos está mostrando una familia disfuncional, sino particularmente nos está mostrando una ausencia de protección estatal respecto a la menor. No solamente por el caso de violación, el caso de los abusos que ha sufrido por varios meses esta menor en absoluta soledad, en absoluta indefensión contra su abusador. Si no, nos está demostrando que al existir un caso, a un anterior caso de violación contra una de las hermanas mayores, no ha habido una defensoría de la niñez y adolescencia que haga seguimiento sobre la situación de las menores, de la hermana mayor y de lo que podría estar ocurriendo con el entorno familiar en el caso de esta persona. A eso tú tienes que agravar que cuando el caso llega a las entidades de salud de la defensoría de la niñez y adolescencia, y yo digo, Miriam, es sentido común. Y en el caso de las defensorías de la niñez y adolescencia, además de sentido común, se supone deberían tener especialidad, sensibilización y un grado de formación que les permite identificar este tipo de casos y generar todas las medidas de protección para ella. Cuando uno lee el testimonio de la menor, se da cuenta que en el primer caso de violación, sobre el primer caso de violación a su hermana, ella siente un grado de responsabilidad. Imagínate, Miriam, una niña de 11 años asume una responsabilidad por un caso de abuso sexual cometido dentro de su familia, que es una de las razones fundamentales para no generar la denuncia en contra de su abusador, para preservar. Ella asume la responsabilidad de preservar el lazo familiar de la hermana menor respecto a su padrastro en el seno familiar. Entonces, ¿tú te imaginas, Miriam, si con esos antecedentes la defensoría de la niñez no consideró que esa niña merecía protección, incluso de su madre, incluso de su entorno familiar? Estamos hablando que no es una familia disfuncional, estás hablando una ausencia de protección estatal respecto a la menor. Defensora, ¿qué tal? Buenas noches. Recién mandábamos una nota, justo antes de darle paso a usted, y mucha gente hablaba de la madre, decían, hay que investigar a la madre, hay que investigar a la madre, hay que investigar a la madre, pero son muchas las personas que piensan eso, claro, porque uno se cuestiona el entorno familiar, ahora con dos mujeres violadas en el mismo entorno familiar. Esa madre es la que va a tener la decisión sobre la interrupción del embarazo de la niña de 11 años. Por otro lado, ayer escuchábamos aquí al delegado de la conferencia episcopal hablar de que es la niña la que está manifestando, la de 11 años, está manifestando que quiere seguir con el embarazo, una cosa que casi mueve al absurdo. ¿Qué opina la defensora del pueblo de eso que dice la conferencia episcopal, de que hay que preguntarle a la niña sobre el embarazo, y que esa opinión es vinculante, no es cierto, Quique? No sé, ¿qué opina usted, defensora, de esto? A ver, primero hay que considerar que la víctima, en este caso la menor, es la sujeto de derechos, y el Estado tiene la obligación de darle todo el apoyo psicosocial para que ella pueda, como víctima, tomar la decisión de la violencia episcopal. ¿Qué opina usted, defensora, de esto? ¿Qué opina usted, defensora, de esto? ¿Qué opina usted, defensora, de esto? Moralmente, y eso realmente es inmoral, porque ellos, sabiendo que hay una niña de 11 años que ha sido víctima de violencia sexual, van y le presionan, orillándola a que continúe este embarazo. ¿Cómo él puede decir? Y cualquier persona, cualquier profesional, en un sentido común básico, va a pensar que estas solicitudes de continuar con el embarazo no son manipuladas, no han sido presionadas. Estimada Miriam Leonel, casos como estos se han tramitado ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque ha habido una ausencia de protección en el Estado para proteger a esta niña, de su familia, de la iglesia en nuestro país, y de la negligente función que han tenido las autoridades municipales en este caso. La conferencia debería esclarecer muchos de los casos que tiene la iglesia pendiente en el país y en el mundo. Debería limitarse a trabajar en el marco de las funciones para las cuales se les está permitido en nuestro país. Ellos no tienen ninguna atribución para entrometerse en política pública, en ejercicio de derechos. Yo le digo, que yo fuera, yo soy abogada, y estamos pensando seriamente llevar este caso, no solamente a la justicia internacional, sino a la justicia penal ordinaria, porque lo que se ha cometido con la niña es un delito. Muy bien, lo que usted acaba de decir, vamos a aclarar un poquito más, Leonel. Vamos a ver los mensajes. ¿Qué opina la gente que está escribiendo al 776-77221? A ver. Dice, pena radical para los violadores. Siguiente mensaje. Castración para todos los violadores no es justo. Qué desgracia la vida. Qué desgracia. Lo ideal hubiera sido interrumpir el embarazo, pero cinco meses también ya es muy riesgoso. Más riesgoso es seguir adelante, por si acaso. Urgente, por favor, cuidemos a los niños y a las niñas. Siguiente mensaje. Mucho descuido y confianza hoy en día, ni confianza en la camisa. Siguiente. En lo posible, pena de muerte. Siguiente. Buenas noches. Debería haber una sanción para la madre también por negligencia. Vamos con otro mensaje. ¿Cómo la madre no se va a dar cuenta? La madre, la madre, la madre. Siguiente. Las madres y los padres nunca deben dejar solos a los niños con ningún hombre, porque estos no controlan su sexualidad. Parecen animales. Pena de muerte y ya. Isaac Montaño. Bueno, trae algunos mensajes. La gente está indignada, Miriam. A ver, aquí hay dos posturas. Y no es la primera vez que la Iglesia Católica interviene en este tipo de casos, si usted lo sabe, defensora. No es cierto, aparece una niña violada, embarazada, y también se presenta a la Iglesia Católica. Esta postura de la Iglesia Católica que dice que hay que defender dos vidas. La de la niña que está embarazada y la del bebé que está en el vientre. Dos. Lo que usted dice, ausencia del Estado. Y aquí voy a lo siguiente. El Estado en este momento tiene la obligación de hacer cumplir la 026, que habla justamente de cuando hay violación, se autorizaría automáticamente el aborto en un menor de edad. ¿O estoy mal? Hay que ponerle algunas connotaciones, Miriam. La ley y la sentencia constitucional 206, quebrado 2014, señalan la posibilidad o la voluntad, en este caso de las víctimas, para poder acceder a esta interrupción. En este caso, como te digo, la voluntad manifestada por la menor era hacer la interrupción. Luego, esta ha sido presionada, rinconada, sometida, para poder, como yo lo denomino ahora, ser captada por la Iglesia para ser forzada a un embarazo. Entonces, esto creo que hay que delimitar. ¿Es un derecho de la víctima en este caso? Sí, que en este momento la ausencia del Estado radica principalmente en que no hay una instancia de protección. Las defensorías de niñez y adolescencia tienen la competencia, la obligación, que en este caso, cuando hay una niña en total indefensión contra la Iglesia, contra su familia, contra las instituciones de salud y demás, pues, de general, los mecanismos suficientes para protegerla, y eso no ha ocurrido en este caso. Tiene usted toda la razón en esto, perdone que le interrumpa, tiene usted toda la razón, porque no hemos escuchado palabra alguna por parte de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, Leo. No ha habido nadie que se haya pronunciado con relación a este caso. Dígame, Defensoría. Miriam, ha dicho algo, ha dicho que la madre, en representación de la niña, ha señalado que no quería continuar con la interrupción. Y ahí yo te digo, decir eso es más vulneratorio todavía, porque esa misma Defensoría conocía que la niña estaba en total indefensión en el momento que se generó los abusos y las violaciones. Es decir, toman en cuenta la palabra de la madre, que no cumplió su rol de protección. Totalmente. Para en estos momentos agravar la situación de la menor, al menos esos profesionales deberían ser destituidos. Nosotros les vamos a llevar a un proceso penal, pero al menos deberían ser destituidos. Ellos no pueden, no están generando mecanismos y no lo hacen en el caso de la penicoprotección. Exacto. Y en este caso, ellos, vuelvo a reiterar esto, no han pronunciado palabra alguna para defender a la menor. Yo le quiero mostrar, Defensora, un minutito de lo que fue ayer la entrevista que le hicimos al delegado de la Conferencia Episcopal, que era Víctor Hugo Valda. Vemos el video y después lo comentamos. Entonces, por favor, hablemos cosas que seamos, que sepamos. A ver, yo le quiero preguntar a usted, porque usted dice que es abogado, ¿no es cierto? ¿Es lo correcto? No, soy abogado. Ya. Entonces, ¿cuáles son los derechos a ver? Yo no soy abogado. ¿No es abogado? Entonces, pero ¿está figurando como representante legal de la Conferencia Episcopal? No, 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 no conoce. O sea, estamos hablando, si no sabemos, estamos hablando, yo no estoy como representante legal, no hemos dicho nunca, no, entonces sería importante, mi querida señora, que se informe un poquito para... ¿Cuál es el cargo que usted tiene, perdón? Yo soy delegado Episcopal de la Arquidiocese Santa Cruz de la Iglesia, de la Arquidiocese Santa Cruz de la Ciudad. Entonces, ¿por qué usted ha hablado de los derechos de este peto en el vientre materno de la niña de 11 años? Porque usted ha dicho que tenía más derechos a medida que va creciendo. ¿Usted conoce la Constitución Política del Estado? ¿Sabe que la Constitución Política del Estado reconoce recién los derechos de los nacidos vivos? Y no hay una... Por favor, por favor, me está sorprendiendo, señora. Señora, ¿de qué legislación está hablando la boliviana? La Constitución Política del Estado reconoce los derechos... No, la Constitución... El Código Niño-Niña-Adolescente... El Código Niño-Niña-Adolescente dice que se debe proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y en la Constitución también se protege desde la concepción hasta la muerte natural. La vida de la madre. No, está más... Me extraña. Me extraña porque realmente veo que no conoce la Constitución Boliviana, ni tampoco la ley, ni la sentencia. Y otra cosa también que no está mostrando el video es cuando él afirma, cuando yo lo cuestiono, acerca de por qué quieren seguir adelante o están de alguna forma influyendo en la madre o en la misma niña para que siga adelante con su embarazo. Una niña de 11 años corre mucho riesgo si sigue adelante con ese embarazo. Y él dice, usted es médico, me dice. Usted es médico para afirmar que corre riesgo una niña de 11 años. Ustedes quieren seguir adelante con ese embarazo, un embarazo realmente muy complicado, ese efecto está creciendo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Y dónde está la niña en este momento? Entiendo que... ¿Está en custodia de la Iglesia? ¿Está en custodia de la Iglesia defensora? ¿Está en custodia de la Iglesia defensora? ¿Está en custodia de la Iglesia defensora? Sí. Mira, Lionel, yo creo que... Voy a ir por dos puntos. Para a la Iglesia defensora. No, no, no. No, no, no. No. ¿En el tubo de la Iglesia defensora? Gracias. 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 Opine sobre la tortura que en ese momento está sufriendo ese niño. Sobre la falta de interés estatal que tienen nuestras niñas y adolescentes en nuestro estado. Antes de darles paso a Miriam rapidito y hoy publicada en las redes, si le pasa algo a esta niña, si finalmente sigue adelante con el embarazo y le pasa algo a esta niña, son directos responsables de eso. Directos responsables. Hubo justamente anoche otro momento con Víctor Hugo Balda para que usted lo escuche, por favor. Y la de la criaturita que está en el vientre materno. No se olviden que tiene 21 semanas. Técnicamente, médicamente ya no sería un aborto. Sería si se decide interrumpir el embarazo ya no es un aborto. Es un parto prematuro provocado. Ahora, yo en este momento me pongo a pensar en esta niña, en el embrollo mental y psicológico que debe tener ante la decisión que acaba de tomar o que le habrían obligado a tomar. Me voy a quedar con lo que usted ha dicho y me gustaría, ya breve, por favor, defensor, hablar acerca de lo que usted ha mencionado, la ausencia del Estado. ¿Qué tendría que hacer la defensoría del menor y de la adolescencia? ¿Estar constantemente sobre estos casos? Porque parece que no está pasando. Si se encuentra con una familia como la que estamos viendo en este momento, que tiene esta problemática, la mayor con violación, la segunda con violación, ¿qué debería hacer en este tipo de casos la defensoría correctamente? Debería generar mecanismos de protección para las menores, hacer una evaluación sobre la situación de la familia que está generando la guarda de las menores y en caso de evidenciar de que la familia no le genera los mecanismos de protección y de garantía de sus derechos, asumirla o institucionalizarla dentro del Estado. Estas víctimas de violación, les aseguro, en el caso de la de semana mayor, seguramente no han recibido asistencia psicosocial. Es urgente que la puedan recibir. En el caso de la niña de 11 años, particularmente nosotros creemos que en ese momento está siendo víctima de la propia Iglesia y tendría que ser rescatada por el Estado para un proceso de institucionalización ajeno a cualquier secta religiosa. Gracias. Aquí en esta ausencia del Estado, perdón, Leonel y Miriam, más allá de las reclamaciones que se van a hacer, se tienen que establecer responsabilidades para que eso no se siga repitiendo como se lo repite tradicionalmente en nuestro país. Bien, ahí a la Iglesia también hay que ponerle un premio y decirle para qué ella está autorizada a trabajar en Bolivia, para cuáles son los límites que deberían tener. No, y gracias, Defensor, y aparte de lo que hizo el hospital, que revictimizó a la niña, que reveló su identidad, incumpliendo completamente con lo que dice la 348, llamando a la Conferencia Episcopal para que intervenga. Pienso que hay mucha gente para demandar en esto, empezando por el hospital también. Gracias, Defensor, por haber estado con nosotros. Un abrazo, Miriam, gracias. Que le vaya muy bien. Tenemos que, mira, estamos terminando un caso, pero vamos a entrar en otro. A ver. Porque una vez más tenemos que ver acá qué está pasando con...